Les decíamos al comienzo de la sección deportiva que faltaban dos juegos, uno de ellos el que enfrentará a Águilas Doradas de Río Negro. Esta noche frente al Deportes Tolima, en uno de los juegos más complicados por los resultados de estos dos equipos a lo largo de las dos primeras fechas. Por supuesto el elenco antioqueño es el que más necesidad tiene. El delantero Leandro Velásquez de Río Negro Águilas sabe que no comenzaron bien la temporada y que frente a Deportes Tolima deben no solo mejorar, sino ganar para salir de la incómoda posición en la que se encuentran. La verdad que necesitamos los puntos, creo que nos arrancamos el torneo de la mejor manera, así que corregir errores que hemos cometido en estos dos partidos y bueno, mejorar y sacar un resultado positivo que lo necesitamos. La intención ahora es por lo menos igualar lo hecho el semestre pasado. Obviamente retomar lo que habíamos hecho en el semestre anterior, que fue muy bueno, hemos llegado a semifinales. La verdad que jugando un buen fútbol, creo yo, así que no, no, la idea es retomar ese camino, que desgraciadamente este año no arrancamos de la mejor manera. Eso sí, según Velásquez, sin desesperarse. Esto recién empieza, hay que ser fuerte y saber que, ser conscientes de que no estamos jugando para sacar esto adelante. El choque contra Tolima será hoy a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.